Te vi, te estaba gustando, ando evitando tu rastro Hazlo, da primero tu el paso, que te sigo, te sigo Torbemente perdimos tiempo, que tampoco has tu el comienzo Yo me encargo después del resto y te sigo, te sigo Ya no nos falta nada, si te acercas me encargo yo En mis brazos te escapa solo nadie más que tú y yo Ten tu mano en mi pecho, siente lo nervioso que estoy Son las palpitaciones de que algo bueno esperan los dos No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones Te vi, palpitaciones, palpi, palpi, ah, ah Te vi, palpitaciones, palpi, palpi, ah, ah Tú me llamas, yo te respondo, veo tu nombre y me descontrolo Tiempo, lo tanto me quita el sueño y me gusta, me gusta La de fuerte estoy que desmayo Contigo un ataque cardíaco Poco saben que estoy sintiendo y me gusta, me gusta Pon tu mano en mi pecho, siente lo nervioso que estoy Son las palpitaciones de que algo bueno esperan los dos No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones Y si el hoyo se acaba, en mi mente te quedarás Reviviste latidos que hubo otro año que fue apagar Y si el hoyo se acaba, en mi mente te quedarás Reviviste latidos que hubo otro año que fue apagar No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones No voy a morir por palpitaciones Si me dejas ir, romperás corazones